El presidente de Andeco ha confirmado que se va a acatar la disposición emitida por la gobernación para precautelar la salud de los pobladores. Estamos de acuerdo con el decreto de la gobernación que ha emitido en que se debe suspender toda actividad cultural, social, política, que esté orientado a convocar personas, pues debe ser suspendido. El presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba confirma que se instruyó a todas las autoridades que se acaten las disposiciones que emitió la gobernación. Reconoce que se debe analizar si en todos los centros de salud del departamento se puede contactar con lugares de aislamiento en caso de detectar un posible caso de coronavirus. A parte de emitir estas restricciones, estas medidas, tiene que asignar recursos suficientes, debe asignar recursos para equipar una serie de implementos que se requieren para atender esta enfermedad. Héctor Arce además pide al gobierno central dotar insumos como barbijo, alcohol en gel y otros porque no encuentran estos productos en farmacias e importadoras. Los mismos serán entregados al personal de salud para evitar que el coronavirus se expanda en los municipios.